Dotar de los servicios básicos a la población es una de las prioridades de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Por ello, se inauguró el sistema de agua que abastecerá el campo ferial Iscoconga. Hoy estamos celebrando un nuevo hito en el desarrollo de esta plaza pecuaria, que es el suministro independiente de agua para todas las instalaciones, que consta de un pozo de 45 metros de profundidad, una bomba, una línea de impulsión, finalmente hacia el reservorio de donde viene la distribución a toda la instalación. El día de hoy lo estamos demostrando con la puesta en uso e inauguración de este nuevo sistema de agua para la plaza pecuaria de Iscoconga. Según destacó el alcalde Manuel Becerra Vilches, el sistema no solo alcanzará la pecuaria, sino que también dotará de agua al futuro camal municipal que se construirá en la zona. La inauguración y puesta en uso de este nuevo sistema de agua potable, que consiste, como ya ustedes lo han podido ver, en el pozo tubular de 45 metros de profundidad, todas las bombas y equipamiento necesario para que pueda funcionar, así como también una línea de conducción y la construcción de este reservorio de 250 metros cúbicos, que va a permitir dotar de agua para sus actividades, tanto a la plaza pecuaria como también a lo que en el futuro será el nuevo camal municipal de Cajamarca, que se va a construir adjunto a este complejo. Violeta Vigo Vargas, representante de ALAC, señaló que en cooperación con la comuna, desde hace varios años se vienen trabajando proyectos en mejoramiento continuo del campo ferial. Este es un sistema que va a abastecer de agua de manera permanente a la plaza Iscoconga. Anteriormente, por seis, casi siete años, hemos tenido abasteciendo con cisternas que traían directamente acá al reservorio y bueno, este, y tú sabes que las cisternas tenemos que planificarlas, tienen un costo, etcétera, ¿no? Hoy día, a partir de este proyecto, que ha significado ser un pozo tubular de 45 metros abajo, va a permitir tener agua permanente. Estamos bien, estamos contentos, y sobre todo tenemos las responsabilidades del caso, ¿no?